Gracias, querido hermano, gracias, qué privilegio para mí otra vez ser parte de la maratónica, un tiempo que amamos tanto, que bendice a tanta gente alrededor del mundo hispanoamericano, un privilegio ser parte de la familia de enlace a quien respeto, admiro profundamente la fidelidad, la entrega, el compromiso, la transparencia, la pasión para compartir el Evangelio. Probablemente usted por primera vez está en una maratónica o ya ha frecuentado este tiempo de la televisión cristiana, y quiero invitarle a que su corazón con el nuestro venga a los pies del Señor y sea parte de esta familia, se convierta en un sembrador continuo para que la palabra corra, el nombre de Cristo sea glorificado. ¿Quién hubiera imaginado que en la ciudad de Miami un enorme, bellísimo, imponente edificio se derrumbaría hasta quedar en el piso totalmente? Lo hubiéramos imaginado en el tercer mundo, en mi país, por ejemplo, pero no en territorio americano. ¿Quién hubiera imaginado las consecuencias de la pandemia del COVID-19? Millones murieron, partieron de este mundo. Centenares de millones perdieron bienes materiales. Se esfumaron sus sueños, se derrumbaron sus planes para el futuro. Y pensando en los años venideros, analistas están anticipando que continuarán desastres de tal magnitud. Por ejemplo, las naciones ricas continuarán enriqueciéndose muchísimo más, provocando mucha y mayor separación en relación a las pobres. Se producirán trastornos, estallidos de violencia, tratando de sacudir el orden establecido, pero provocando mucha y mayor represión. Se agravará la insalubridad de los centros urbanos como consecuencia de un desarrollo sin precedente en las grandes ciudades. Persistirá la amenaza de aniquilación universal sin que se hagan serios intentos de detenerla. Habrá un crecimiento gigantesco de la población del mundo que acabará rápidamente con las reservas de alimentos que hay en el globo terráqueo. Y estos analistas afirman también que el materialismo continuará alejando a la gente de las religiones tradicionales. Es el sentimiento, es la actitud, es la emoción, es el pensamiento, es el razonamiento de personas que no conocen a Dios. Pero usted y yo, escúcheme lo claramente, usted y yo estamos parados en un lugar que es seguro, que es inamovible y que es invencible. Repita conmigo, dígalo allí donde esté, en la sala de su casa o en la oficina donde esté contemplando este programa. Grite fuerte, seguro, grite fuerte, inamovible, grite más fuerte todavía, invencible. Usted y yo estamos parados sobre la bendita palabra del Señor que no se marchita, que no es arruinada por el tiempo, que no importando lo que esté sucediendo en el mundo natural y aún en el espiritual, se cumplirá palabra tras palabra, alabado el nombre del Señor. Estamos parados sobre lo que Dios nos ha dicho y no importa lo que venga nuestra contra, nuestra porción, su porción, será la victoria. Claro, tenemos que enfrentar lo que somos, nuestra fragilidad humana, la brevedad de la vida, la fragilidad de la vida. Es algo natural, por ejemplo, el temor. Mucha gente muy atemorizada por todo lo que ha estado sucediendo, han perdido trabajos, se les ha esfumado la cuenta bancaria, han perdido negocios y hoy el Espíritu Santo, que es palabra segura, inamovible e invencible, le dice a su corazón, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. A través del apóstol Juan, él nos afirma en este momento, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor hecha fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. A través del salmista, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es una promesa, escúcheme, por favor, segura, inamovible, invencible, todo lo otro se marchita, todo lo otro se destruye. La palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra que es segura, inamovible, invencible, declara para usted y para mí en este momento, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará, te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Cren a tu lado mil, diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Todo se marchita, todo se destruye, pero esta promesa de Dios para ti, escúchame, por favor, es algo seguro, es algo inamovible, es algo invencible. Alabado el nombre del Señor, tendremos que enfrentar también la desilusión tan común al ser humano, tan natural en tu vida, en mi vida. Tal vez has orado por algo durante tiempo y no has recibido la respuesta todavía. Has pedido por esa hija extraviada, por ese muchacho en drogas, por ese negocio que no se resuelve, por esa situación familiar quebrantada, que no se sana de una vez para siempre. Y estás un poco desilusionado y dices, tal vez, tal vez yo no soy lo suficientemente bueno para Dios. El Dios cuya palabra es segura, invencible, inamovible, te dice, porque Jehová ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia. Los que esperan en Jehová, dice a través de Isaías, tendrán nuevas fuerzas, recibelas en este momento, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Por tanto, a través de Hebreos, quien tiene esta palabra segura, inamovible e invencible, te dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Estamos en un mundo que se destruye a sí mismo. Lo que pasó y lo que sobreviene pronto está gritándonos. No hay nada seguro en este mundo, nada permanente. Y de pronto, en medio de toda la destrucción, se levanta este Dios para asegurar, si hay algo seguro, es mi palabra que yo cumpliré a mis hijos que me aman. Mi palabra es segura, es inamovible, es invencible. No importa lo que esté sucediendo afuera, tómate de la palabra del Señor. Lo que Dios te está hablando a través de esta maratónica, tómalo para tu vida. Es algo imposible de quedar en el olvido. Atrévete a creerle a Dios con paciencia, con esperanza, y verás en tu vida el cumplimiento de esta palabra. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.